La Iglesia de Jesucristo de los Santos La sonrisa infantil que cuelga de sus quijadas no conoce la ternura de la muerte. Los gigantes se han vuelto a casa. No son héroes, no son hombres, son gigantes. No han vencido, no han sido derrotados. Desfilan junto al rey y sonríen a las muchachas. Sueñan con los rizos rubios y el limón verde de sus pechos, resbalando por el muro helado de sus manos. Manos de gigante, piel de gigante, superficie para cubrir el sol de la tarde, el sexo de una puta cuartelera y llenar de rubor el corazón de una madre. No son héroes, son gigantes. Símbolos dormidos de la mansedumbre, códigos indescifrables que se desvanecen cuando te acercas, como la niebla, como el sol sobre la tierra.